Baby, what you doing? What you doing? Hace mucho calor Hace mucho calor A ver Una coquillita aquí Le vas a ir al agua Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Qué malcriado Qué malcriado Ven No, no te comas eso Eri No, no, no Eso no Ven Hace mucho calor Ay, mi madre Ay, mi madre Oh, my God I love this Oh, my God No, no te comas eso No, no, no Eso no Vamos tirando aquí en el piso Qué rico el piso Coquillita Qué rico No, no te comas eso Eso no, eso está frío Qué rico Qué más criado Qué más criado este pinetel Qué más criado Qué más criado este pinetel Qué más criado este pinetel ¿Qué más criado este pinetel? No sé cómo es eso, mi vida. ¡Ay, ay, qué rico! ¡Qué más criado, mi madre! ¡Qué más criado, tate, ratoncito! ¡Qué más criado, tate, ratoncito! ¡Ay, qué rico esta piso! Porque hace mucho calor. ¡Ay, qué más criado, qué más criado! ay que me ha criado ay como me gusta que me dan copilita ay ya 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 ya